El ejemplo de fe de esta mujer es simplemente precioso, valiosísimo. Había buscado su curación por todas partes, había gastado todo su dinero, había gastado tal vez incluso su fama, sus relaciones, y no podía ser curada. Pero entonces se entera de que este maestro está pasando por ahí y no le importa la cantidad de gente que hay, simplemente se lanza y no le importa que no pueda hablar con él, simplemente va y con fe toca su manto. Y Jesús se da cuenta, porque Jesús conoce nuestros corazones, porque Jesús sabe lo que necesitamos. Jesús se da cuenta de que una fuerza curativa salió de él, no porque él no lo hubiera permitido, sino porque quería que esta mujer testimoniara su fe. Acércate con fe a Jesús, aunque sea solo tocar su manto, pero pídele con fe aquello que necesitas y deja que él haga lo que él sabe hacer, darte lo mejor. Soy el para Adolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.